¿Qué es la reina Leticia? ¿Qué es la reina Leticia? A Jaime Peñafiel no le tiembla el pulso a la hora de escribir sobre la reina Leticia, ahora no ha dudado en criticar a la prensa de España por alabar a cualquier residente de Zazuela. Es el cronista de la Casa Real quien ha desmentido a la reina Leticia al revelar una anécdota con el famoso cantautor Joaquín Sabina quien acaba de dar el sí. ¿Qué pasó entre Sabina y Leticia? Si Moneta Gómez Acebo, la prima del rey Felipe fue la responsable de reunir a los entonces príncipes en casa de Joaquín Sabina quien reveló con sus propias palabras lo que ha pasado, la Leti me contó casi de entrada, un chiste de Lepe sobre ella muy divertido. ¿En qué se parece Estefanía de Mónaco a Leticia? ¿En qué Estefanía de Mónaco está con un funambulista y Leticia? ¿En qué se parece estefanía de Mónaco a Leticia?